hola amigos soy claycan bienvenidos estamos en mi dragon mania legends en esta ocasión estamos grabando en el nivel más alto este es el nivel más alto que tengo y les voy a mostrar una combinación que está bastante genial el dragón de arcilla lo pude conseguir bastante fácil en el primer intento vamos a colocarlo por acá y bueno en el siguiente vídeo voy a estar despertando al dragón cronos este dragón que está genial voy a tratar de despertarlo porque finalmente 10 gemas genial finalmente pude grabar en este en este iphone porque en el iphone no podía grabar pero bueno finalmente puedo grabar y ahora sí estoy grabando en mi dragón manía de nivel más alto ahora sí pero bueno también estaré subiendo en el otro que soy nivel más bajo para los que empiezan a subir subir combinaciones más fáciles más básicas este es el dragón arcilla está bastante genial me gusta tres elementos tierra agua y energía bastante bien está bastante padre el dragón eso no hay ninguna duda me gusta bastante ahora les muestra la combinación para conseguir a este dragón bueno acá como ven soy nivel 78 y apenas lo conseguí no me no me salía con nada pero bueno finalmente lo pude conseguir vamos a hacer vamos a entrenarlo un poco a ver si le doy a todos vamos ahí está el primero a que mal que bien que no le di a esa ahí está ahora sí voy bastante bien vamos otro ahí viene vamos vamos ahí está a la otra le doy a esa muñequilla que pasó ahí se me fue uno bueno ahí está vamos a la combinación para que vean la combinación con la que conseguí a este dragoncito bueno ahí está por ahí lo vamos a dejar vamos camina lentejas ahí está ahora sí este es mi nivel el nivel más alto de este juego bueno ahí está el dragón crono estaba por ahí ya ya conseguí todas sus piezas y voy a tratar de ponerlo también ahí está bueno aquí está el dragón de barro el dragón barro nivel 20 y el dragón de energía nivel 20 los dos los puse nivel 20 para que me funcionara porque los tenía un nivel más bajo y no me funcionaron con nada pero bueno finalmente ahí está me ha funcionado bastante bien vamos a ver bueno amigos eso es todo para este vídeo muchísima suerte espero que puedan conseguir a este dragón rápido no se olviden darle like este vídeo nos vemos en el siguiente soy cliquen bye Gracias por ver el video.